¿Qué pasa con Robert Lucena? Que ustedes ya se dividieron, eso está de moda, la división de los partidos políticos. Yo entrevisté en primera plana radio varias veces al profesor Nelson Algomeda, él reside por aquí en Biscucu y Chabasquén, como promotor y ahora apareces tú como promotor. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Se está cumpliendo lo que yo dije que ya se dividieron o es que el profesor Algomeda se retiró voluntariamente o ya le cortaron el camón? Mira, aquí ocurre algo muy interesante en relación a Fuerza Vecinal que discrepa mucho del estilo de, y aquí lo digo con toda responsabilidad, el resto de lo demás que vienen siendo los partidos políticos en visión de forma de hacer política. La primera cosa es que nosotros acá, en portuguesa, pero a nivel nacional, no tenemos un concepto en este momento de unas autoridades establecidas. ¿Qué hace la dirección nacional? La dirección nacional, nuestros líderes fundadores, que por cierto, que son los que aunque aparezcan en el CNE como un cargo X, ellos dicen que son líderes nacionales del partido, justamente validando lo que a nosotros se nos está entregando, que es la posibilidad real y cierta de crear y construir una casa en relación a como tú la quieras hacer. El caso del amigo Nelson, porque no es que haya ninguna división. Él sigue siendo de Fuerza Vecinal. Sigue siendo de Fuerza Vecinal, se le invita por parte de uno de estos amigos, un concejal nacional, para que forme parte de hacer promoción en lo que era darle forma a los municipios, conseguir la parte de los equipos, ir estructurando a las personas, ir a hacer el decanteo para crear equipos fortalecidos en cada uno de los municipios. Pues un poco de retardo en ese sentido, pues se me invita, ya venía ya trabajando en Fuerza Vecinal y hoy en día te puedo decir, nosotros ya tenemos hasta los momentos nueve municipios, las personas que me vienen acompañando, nueve municipios constituidos, ya formalmente en relación a como me solicita la organización y el resto de los demás municipios ya tenemos, son personas trabajando el pequeño equipo inicial. No hemos dado a la siguiente fase de crear un equipo promotor. Bueno, nosotros no estamos montando directivas, y ahí aclaro el punto, porque nosotros vamos a irnos a un proceso de elecciones internas, que significa que en este momento estemos hablando de que Fuerza Vecinal se está dividiendo. ¿Ustedes tienen ya registro de militante? Estamos en este proceso. Te pregunto por eso, porque a ti te acompaña aquí en el estudio Ramiro García. Sí, otro amigo. Él es conocido como el director de Guanare, antes del programa conversaste por aquí en los alrededores del canal con otros dirigentes vecinales. Dijiste hace algún momento que la ideología se orientaba hacia la democracia cristiana, el humanismo cristiano, frase de Rafael Caldera, por cierto, el humanismo cristiano, de dónde se nutre fundamentalmente, o se está nutriendo, o se va a nutrir Fuerza Vecinal. ¿Desde el punto de vista humano, dices tú? No, desde el punto de vista de los militantes. Mira, nosotros vamos a hacer unas convocatorias de manera pública, eso es lo primero. Pero tenemos un pequeño retardo en relación a que la filosofía en la que maneja el partido es desde el punto de vista digital, por la manera donde ellos nacen. Y te comentaba, y se lo comentaba a unos compañeros más temprano, que la semana que viene debo estar en Caracas para solicitar la autorización, para manejar un concepto de planillas y todo esto, la manera tradicional para que aplique en relación al caso de portuguesa. Pero no hay ningún sesgo en relación a que cualquier persona que desee incorporarse, militar, formar parte del equipo, convocado a que sea parte de la directiva de la organización, bienvenido sea. Te lo puedo decir con toda responsabilidad. Parte del equipo político de Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, de todas las organizaciones políticas se han venido desprendiendo y se me han pedido aquí disculpas por la falta de humedad, se me han puesto la orden. En donde hemos visto, hemos podido empezar a trabajar un engrandaje de todo un equipo que permita garantizar lo que está pidiendo el pueblo venezolano a gritos, que haya una verdadera unidad. Y en ese sentido, nosotros cambiamos la filosofía, y aquí voy más allá, por eso es que nosotros no podemos hablar en el caso de fuerza vecinal, ni que hay ni que va a haber un concepto de división. Porque nosotros no manejamos un mesías. Es decir, en el caso de Portuguesa, a nivel nacional, nosotros cambiamos el concepto de empoderar a las personas. A nivel nacional, son siete voceros. Es decir, la decisión de una persona converge en la sincronía de siete personas que nos tenemos que poner de acuerdo para la dirección nacional. ¿Pues es que a usted ahorita en Portuguesa no tiene una dirección estadal? El trabajo que te venía comentando era que nosotros, a lo que está este servidor comisionado, es para montar los equipos promotores municipales, sí estoy autorizado a montar un equipo que me acompañe a manera regional, pero eso no es una directiva. Porque nosotros vamos a validar los liderazgos de todas las estructuras que nos vengan acompañando por medio de un proceso de elecciones. Porque sería escupirnos en nuestro discurso que estamos diciendo que la fuerza viene de los vecinos, de la gente, y que nosotros nos estemos autoimponiendo que ya yo soy el jefe. Donde yo llego, yo soy uno más. Simplemente que por la confianza de Gustavo Duque, Elías Ayer, Darwin, Máximo Sánchez, que han confiado en que empecemos a desarrollar este trabajo y que la confianza se ha desarrollado en relación a los resultados que venimos aportando a través de las personas que venimos incorporando y los equipos que hemos venido formando, que nos dan luz verde a seguir desarrollando este trabajo. Eso es lo que nos permite en este momento que hoy pueda estar como vocero a nivel del Estado portuguesa, como promotor regional, para estar decantando todos los eventos que nosotros venimos haciendo y cada proceso de crecimiento que se va notificando en las redes oficiales del partido que las tenemos nosotros asignadas. Que el que nos quiera seguir en Facebook, en Instagram, es Fuerza Vecinal Portuguesa, porque son las oficiales. Y a los que les gusta el WhatsApp, 0412-522-9681. De esa manera puede, y te lo digo con toda la responsabilidad del mundo, estamos tratando en el caso de los municipios que se genere lo de la petición de la mayoría de los venezolanos, que haya un reencuentro de los venezolanos. Y en ese sentido no somos sectarios. Estamos invitando a personas que nos acompañen, que vengan con una tendencia de izquierda, pero también otras personas que vengan de socialdemócratas, porque creemos que, y así estoy convencido, porque mi formación base es esta, de socialcristiano, es desde el punto de vista humanista, garantizar que las cosas se hagan en el mayor punto de equilibrio. Entonces estamos intentando, y así está ocurriendo en la mayoría de los municipios, que puedan converger diferentes puntos de vista, pero que tenemos un norte principal, y es salir de este gobierno. Ahora fíjate que, cuando se divide el Partido Comunista de Venezuela, que surge el movimiento del socialismo, yo estudiaba en la Universidad Central de Venezuela, qué tiempo aquello. El MAP fue un boom, un boom. Todos los muchachos, los jóvenes, se inscribieron en el MAP, y sacaron concejales, gobernadores, y todo. Quizá vieron algo nuevo, algo nuevo. Por allá se divide también, no sé, el partido salió, sale Primero Justicia, y Voluntad Popular. Partidos nuevos, también hubo ese boom. La gente se incorpora a Voluntad Popular, se incorpora a Primero Justicia, y todos esos partidos bajaron. Y cuando subren estos tres partidos, como ejemplo que te pongo, quizá la gente se incorporó, especialmente los jóvenes, a estos tres partidos, quizá en protesta, o en rechazo, a esa política tradicional del Partido Comunista, COPEI, Acción Democrática, o Berreda, etc. Y estos tres partidos lograron fuerza, que después se diluyó. Ya Primero Justicia tiene tres divisiones, Voluntad Popular tiene dos. Ya prácticamente no existe. El MAS ya prácticamente desapareció también. Ahora surgen ustedes. ¿Tú no crees que ese apoyo que ustedes están recibiendo, porque se nota? A nivel nacional, yo me recuerdo para la elección del 21, que la tarjeta de Fuerza Vecinal era muy codiciada. Dame tu tarjeta. ¿Tú no crees que eso también se diluya dentro de unos dos o tres años? Mira, aquí hay que destacar varias cosas. La diferencia entre estas organizaciones que tú me mencionas es el punto de origen. Cuando tú revisas estas organizaciones que bien generaron, y hoy en día están en el concepto de la historia, porque ya no los acompaña el concepto de las masas, por la decepción, que data análisis, lo decía en este día, Luis Vicente León, 88% de los venezolanos está obstinado y hasteado de todos los sectores opositores, quieren algo nuevo. El hecho es que nosotros tenemos la seguridad de que no vamos a desviarnos de nuestro objetivo, porque nuestro objetivo ya está consolidado. explico, en el 2017 ganaron estas personas y han demostrado una gestión exitosa donde allí en sus alcaldías vienen gente de izquierda, gente de derecha, gente de centro, gente de toda broma y son atendidas con el propósito de brindar un buen servicio. Cuando le digo a las personas esto, cuatro años después, venimos el 21 y logramos posicionarnos realmente como la primera fuerza política a nivel nacional, eso nunca va a bajar, porque vienen de una gestión de cuatro años de trabajo de reconocimiento público notorio de estas personas que son los vecinos en cada municipio, pero ahora se suma el trabajo de lo que ganamos, porque ganamos una gobernación, ganamos diputados que no teníamos, ganamos 71 concejales, empezamos a sumar alcaldes que en ese momento no teníamos, concejales que en ese momento no teníamos, en el caso de Portuguesa, te menciono que se nos han sumado dos concejales principales en Turén, en Giancarlo Morillo, ¿dos concejales principales? ¿De qué partido? Ellos eran de una organización política que para ese momento fue Compa y pues en relación al reconocimiento de buscar una opción verdadera opositora inclusiva, pues se salieron de allí y así mismo vienen pasando de diferentes otras tendencias políticas, el amigo Osvaldo Serpa se incorporó también en Fuerza Vecinal, le di la bienvenida y así diferentes figuras que estamos trabajando para garantizar que no se vuelva ni se vaya a convertir en ese concepto de exclusión que ocurrió con estas organizaciones. Por cierto que por ahí circuló en las redes una foto de Serpa dice Serpa se incorpora a Fuerza Vecinal abrazado con la Negrantonia, ¿no? Yo no sé si tú la viste. Sí, 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 la vi. Fue un acto con un concepto de caficultora y ahí convergen diferentes personas. le aplicaron esa leyenda allá abajo que fue muy curiosa. Bien, es Robert Lucena, coordinador, promotor en portuguesa del movimiento político Fuerza Vecinal. Nos quedan dos segmentos todavía, vamos a cumplir con unos compromisos comerciales de esta hora en Primera Plana Televisión.